Lo de Justin Bieber ya supera todas las expectativas. El cantante canadiense parece no ser capaz de no meterse en líos. Si hace una semana sorprendía a todos con su detención, ahora días después vuelve a pisar una comisaría. Bieber, de 19 años, ha sido acusado por la Policía de Canadá de agredir a un conductor de limusina en Toronto hace un mes y deberá declarar ante un tribunal de esta ciudad el próximo 10 de marzo. El artista ha viajado este miércoles a Toronto para entregarse a la policía. El supuesto incidente ocurrió el pasado 30 de diciembre cuando el conductor de la limusina recogió un grupo de seis personas entre las que se encontraba Bieber de un club de Toronto en torno a las 3 de la madrugada. Entonces se produjo un altercado entre uno de los pasajeros y el conductor de la limusina y en el transcurso del incidente un hombre golpeó al conductor en la parte posterior de la cabeza varias veces. El hombre detuvo la limusina, salió del vehículo y llamó a la policía pero cuando llegó al lugar de los hechos Bieber ya se había marchado de acuerdo con la versión aportada por los agentes. Por su parte el representante del cantante canadiense ha dicho que es inocente aunque hay que esperar a ver qué dice la justicia. Malísimos tiempos para Justin que con todos estos escándalos está despertando la repulsión de la sociedad. 125.000 personas han firmado en We the People el sitio web de peticiones de la Casa Blanca pidiendo la deportación del joven. Una cifra alarmante que obliga al gobierno a dar una respuesta.